Cada mañana nace con toda la fuerza de un gran alimento, Trigal de Bacay. Trigal leche, trigal huevo y trigal chocolate. Para disfrutar sanamente de un gran alimento con toda la energía que se necesita para crecer sanos y fuertes. Aprender a ganar y a jugar con mucha alegría. Todos los días, Trigal de Bacay, un gran alimento hecho galleta.